Más información www.más.org Venga, juegue. Listo, listo. Con marca. ¡Ey, José! ¡Vamos, vamos! ¡Orden! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ok! ¡Anticipando! ¡Muy bien, Tommy! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tommy! ¡Pablo! 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 ¡Toque, toque! ¡Presiones! 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 ¡Vale, Rojas! ¡Calma, calma! ¡Vamos! ¡Claro, caro, caro! ¡Siga, siga! ¡Belú! 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 ¡Vente, Léa! ¡Vente, Léa! ¡Ale, Léa! ¡Ale, Léa! ¡Siga, siga! ¡Fácil! ¡Ey, Pablo! ¡Ey, Pablo! ¡Métase, métase! ¡Métase! ¡Señor! ¡Ey, Pablo, dale! ¡Ale, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramos! ¡Ale, dos! ¡Ale, dos! ¡Vamos, Tommy! ¡Ale, dos! ¡Ale, dos! ¡Vamos, Tommy! Dale, Pelu, dale Marca roja, cerca, cerca Dale, Javier, dale, Javier Dale, Rápido, Felipe ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Cobre Pelu, cobre Pelu! ¡Qué hablamos, qué hablamos, qué hablamos! ¡Listo, listo, listo, vuelve! ¡José! ¡En esas pateles, Jose! ¡Pateles, pateles, y afuera! ¡Vamos, Lola! ¡Ahí! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Ahí! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡José! 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 ¡Vá largo, la largo, la largo! ¡Adelante la línea! ¡Va bien! ¡Ya, ya, sí! ¡José te va a tomar! Abierto sobre la línea. ¡Vale, let's go! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Profe, 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 esté atento que lo están desprovocando. A ver, rato lo están provocando. Cuando está la espalda, lo coge. Camilo, pero es que no es provocando, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es huevo, nada, pues. No soy un loco chino, parce, no. No es provocando, es un loco. ¡Vamos, vamos! ¡Vale, sale! ¡Presione, Lora! ¡Presione, vamos! ¡Anticipe! ¡Agresivos que son! ¡Vamos, vamos! ¡Siga, Murphy! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Presione, pues, hermano! ¡Ey, ey! ¡Presione, presione! ¡Yubo, pues! ¡Presión, vamos! ¡Presión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos, Vamo! ¡Que bien, hombre! Muy bien, muy bien. ¡Nos atas! ¡Caunky, los Toros! Profe, oíste Ey, profe, vas a sacar eso Y una agresión sin balón Fuiste y nos aconsejaste ¿Ah? ¿Ah? Eso es lo que estás haciendo Hombre, ojoda ¡Corra, corra! ¡Vamos, Tomás! ¡David! ¡Manuel, para que cierra tanto el ataque, Manuel! ¡Manuel! ¡Para que cierra tanto el ataque! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos, Felipe! ¡Dora! Rojas, entrá, Rojas Se levanta la Pipe ¡Sáquelo, pues, Ramos! ¡Sáquelo, Ramos! ¡Dale, dale, yo está! ¡Dale, dale! ¡Dale, Javier, gol! ¡Blazo! ¡Eh, señor! ¡Eh, está metido! ¡Está metido! ¡Ya, mírate! ¡Está metido! ¡Está metido! ¡Está metido! ¡Eh, Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Está metido! ¡Está metido muy distinto a un pase! ¡Vamos! ¡Vamos, Leandro! ¡Ey, cuervo! ¡Javi, cofe! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos! 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 ¡Convicción! ¡Siga! ¡Siga! ¡Tracione! ¡Siga! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, salga! ¡Vamos! ¡Salta pues Ramos! ¡Hagale, hágale pues! ¡Pégalo! 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 ¡Uno, dos! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Vale pues, David! ¡Vamos a ver, hombre! ¡David! ¡Vamos a ver si metes! ¡D'aisy.... ¡D'aisy! ¡Vasiğ! Mátencelo atrás ¡Tiene que estar cerca David! ¡Sí Imperialí, hijo! ¡ плохias! ¡Bueno! José José, déjala usted, venga, anda, anda Cuervo, coja, abrí la línea, abrí ahí, abrí ahí Venga, 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 venga Venga, venga, llévenos, llévenos con el último, Nora, cerca por David y Simón, Simón, salga más hermano Ahora, así me está yo, Simón ¡Vamos Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concentrado! ¡Vamos! 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 ¡Ahí no va Javier! ¡Javier! ¡Javier! ¡Ella está ahí no va Javier! ¡Atento! ¡Apacaduro! ¡Apacadre la espuma! ¡Gol! ¡Á H والes que sigue! ¡Vaơi! ¡Vaơi! ¡Van! 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 ¡Van tranquilo! ¡No! ¡Van! ¡Van! ¡No es que estás diciendo que callai... ¡Van! ¡Va... tranquilo hombre! ¡Van! ¡Van! ¡Siga siga siga vamo! No sé si no llegan otros partidos, lo escuchas ahí y no sacas nada. ¡Siga, siga! ¡No sé por qué saca de banda! Escúchalo, dígame. ¡Qué chique! ¡No, así! Vamos a poner este el otro. ¡Vamos, vamos! ¡Muy en débil, hermano! ¡Atento! ¡Muy en débil, hermano! ¡Vámonos ahora! ¡David! ¡Siga, siga! ¡Suba la línea! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Cerca! ¡Ey, Simón! ¡Ey! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Ey! ¡Es que la tire él! ¡Es que la tire él! ¡Jonathan! ¡Es que la tire él! ¡Ey! ¡Lora! ¡Lentro! ¡Vamos, Lora! ¡Vamos, Lora! ¡Vamos, Lora! ¡Lora! 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 ¡Mirá a los pequeños que van ahí! ¡Sáquenla larga, José! ¡Sáquenla larga! ¡Muere, equipo! ¡Sáquenla! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Dale, pues! ¡Dale! 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 ¡Dale, chica! ¡Dale, María! ¡Dale! ¡Dale, sacó un rojo! ¡Arriba, Simón! ¡Arriba, Simón! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, pues! ¡Buena, Ramos! ¡Párense, Paz! ¡Párense, Paz! ¡Dale! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Jueque, jueque! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Pablo! ¡Vamos! ¡Juevanse! ¡Siga, Sibos! ¡Siga! ¡Siga, Siga! ¡Miguel! ¡Que no cierre el ataque, Miguel! ¡Qué vicio el suyo y el de Manuel! ¡Ah, pelota del sector contrario! ¡A todas las 11 randos! ¡Arriba! ¡A todas las 11 randos! ¡Bien! ¡Váenla y jueguen, Simón! ¡Váenla y jueguen! ¡Al juez! ¡Eso es... ¡Siga, Siga! ¡Eso es el trabajo! ¡Fuerte mal! ¡Bás, Siga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pele, Simón! ¡Pele, Simón! ¡Pele, Salga, Salga, Salga! ¡Artero! ¡Artero! ¡Está bien! ¡Siga, Siga, Siga! ¡Lle, le pido a las manos! ¡Lacos, que se hagan! ¡Lacos, que se hagan! ¡Lacos, que se hagan! ¡Lacos, que se hagan! ¡Como va, ser, te es... ¡Siga, si me pecan las manos! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¿Quién es? ¡Séntrese! ¡Séntrese! ¡Ay! ¡Séntrese! ¡Esto es increíble! ¡Esa es la antigua! ¡Esto es increíble! ¡Papá! ¡Az! ¡Papá! ¡Papá! ¡Séntrese! ¡Siga! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Atento papi! ¡Vamos! ¡Abrala! ¡Abrala! ¡Vamos! ¡Chica Rambo! ¡Aislamo Ramos! ¡Pené! ¡Yo con este! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Otra! ¡Otra! ¡Levántese! ¡Vamos Ramos! ¡Siga! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Ya! ¡Pase! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Manel! ¡Por marca! ¡Por marca! ¡Dale Javier! ¡Dale Javier! ¡Siga! ¡Siga Rambo! ¡Siga! 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 ¡Más que Javier! ¡Venga Rojas sos Javier! ¡Rojas sos Javier! ¡Peluche! ¡No! ¡No! ¡Ordenados hermanos! ¡Lora! ¡Respire! 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 ¡Anticipe! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pase! 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 Tuya, Lora, tuya. Seguí, seguí. Suba, suba, suba. Con calma, Lora, con calma. ¡Ale, sale! ¡Ale! ¡Tírenlo, tírenlo, eh! Gracias. Gracias. ¡Muy bien, po! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Vale, dale, ya! ¡Ahí! Tranquilo, tranquilo. ¡Eso es! ¡Aquí rojo, aquí rojo! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Siga, siga! 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 Juan Manuel! ¡Siga, siga! 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 ¡Siga, siga!